Comenzamos hablando de la situación del Real Zaragoza. El presidente ha comparecido esta tarde, como les decíamos, para explicar lo que ha tratado el Consejo de Administración. Entre otros asuntos, el club ha dicho la Petra, pide al ayuntamiento que desbloquee, Jacobo, el expediente de la Romareda. Sí, es uno de los asuntos importantes que ha tratado la Petra. El presidente del Real Zaragoza ha pedido el apoyo de las instituciones para afrontar la situación económica, ya que quedarse en segunda complica la situación. El club tiene que saldar su deuda. Y un capítulo muy importante, Jorge Hernández, es el pago a acreedores. Sí, como ya avanzábamos ayer en nuestros servicios informativos, el Real Zaragoza va a solicitar a esos acreedores que se pueda alargar más en el tiempo, que disminuya la cantidad que hay que pagar cada temporada. Y por eso se va a poner a negociar ya, principalmente con Hacienda. Y es que comienza también el concurso de acreedores esta temporada, que le haría abonar 1.300.000 euros en ese concurso. Pero el Real Zaragoza, y según ha dicho Cristian Lapeta, no contempla en estos momentos que pueda desaparecer, lo cual es una buena noticia dentro de las malas, que está recibiendo el Real Zaragoza. Para no desaparecer económicamente, para no sufrir, el equipo prepara. La directiva plantea unos puntos, tres puntos concretamente, pero sin duda alguna el más importante es el apoyo de las instituciones. Para ello, el Real Zaragoza solicita al Ayuntamiento de la capital del Ebro que licite una nueva Romareda para que tenga la explotación el conjunto blanquillo. Han pasado solo dos días del descalabro en Pálamos y hoy el presidente Cristian Lapetra se ha sentado frente a los focos para repasar la actualidad del Real Zaragoza. Lapetra asegura la continuidad del proyecto el próximo año. Es una cuestión en la que no me planteo. Nosotros hemos conseguido salvar absolutamente todas las cosas que hemos tenido encima de la mesa. Yo no me planteo la desaparición del club. Vamos a trabajar para que eso no sea así. El presidente apela a la ayuda de la masa social, colaboradores, instituciones y muy especialmente al Ayuntamiento de Zaragoza. La propiedad anuncia como vital la explotación comercial del campo. El club asumiría el coste de la remodelación o de un estadio nuevo si el consistorio concede su explotación durante 75 años. Hay un expediente que la actual corporación paró y que estaba aprobado por el anterior pleno antes de las elecciones y que al club le sería de gran ayuda en que fuera llevado para adelante la remodelación del campo y que nos parece vital dentro del proyecto de futuro del club. No existen fechas límite, aunque en el mes de julio se reactiva el concurso de acreedores y un mes después el calendario de pagos con Hacienda. De momento la Liga ha fijado un tope salarial a la plantilla de 4 millones y medio de euros.